Mira Martina, los frenillos, algunos se pueden sacar, mira, a ti te van a poner los comprelitos o esto, si te ponen esto es algo así, mira, espérame, mira, acá, agarráis estos dos cositos de acá, y te los sacáis, es un poquito de asco, pero ya, después te voy acostumbrando. Si son los con perlitas, no te los puedes sacar, y si duele, pero con estos no duelen, pero los con perlitas si, ya, entendiste, no?